El Chacau es muy bonito, en el modo imparcial, en el Chacau es muy bonito, en el modo imparcial, en el que se va de Chacaua, se tope hoy ni más, en el que se va de Chacaua, se tope hoy ni más, ya cuando nos llegamos, a ser y sanado, ya cuando nos siga, a ser y sanado, a merecer el tronco, en el mundo imparcial, ¡Vamos! 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 Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical Es un ritmo酷 Es un ritmo tropical Es un ritmo tropical ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!